Varias reparaciones se están realizando en el mercado Medina Concepción con lo que es cambiado de techo y alcantarillado con la finalidad de que locatarios y visitantes se sientan en un lugar seguro y cómodo. Bueno, se han tratado de hacer todas las reparaciones necesarias para que el mantenimiento del mercado sea el óptimo para que sea visitado por más clientes. Bueno, estamos cumpliendo con las ordenanzas del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública también, porque ellos son los que nos están exigiendo en gran medida los cambios que se están haciendo aquí en este mercado. La cuestión de las aguas negras, cuestión del cambio de techo de abesto por techo de zinc, estamos tratando de poner cerámica en el piso para hacer un mercado diferente. El sistema eléctrico lo estamos cambiando porque ya está obsoleto, está sobrecargado. Era un sistema eléctrico que se hizo para 260 locales y ahora hay más de 500 locales. Entonces estamos trabajando con las instrucciones del Cuerpo de Bomberos, de tubería MT, sus cajas de registro, sus controles de breques. Entonces estamos haciendo cambios de techo, reordenamiento vial, estamos queriendo hacer un reordenamiento vial para que haya zona de descarga específica y zona de parqueo para clientes, porque esta es una zona bien conflictiva a la hora de venir a hacer las compras de los clientes. Sobre todo en lo que es la época de invierno, sabemos que tanto el techo como el alcantarillado era de suma importancia que tenían que arreglar. Correcto. Estábamos presionados por ambas partes de bomberos y de salud pública porque el sistema de aguas negras estaba colapsado. Ya tenía más de 40 años de vida útil, ya estaba obsoleto para el volumen de agua que se estaba manejando. Entonces pedimos la ayuda del señor alcalde, el doctor Juan Carlos Zúñiga, para que nos ayudara enviando personas que nos hicieran los proyectos que estamos desarrollando ahora. Él nos envió directamente el electricista, que es el encargado de todo lo que es la parte eléctrica y el chequeo de todos los proyectos que se están desarrollando. Con imágenes de José Fuentes, informó para Canal 6, Claritza Matamoros.